al chile. Mis amigos, soy bienvenido a su chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilen, o te dejan picado. Fíjese nomás que hoy fue martes del jaguar, miren, me quiero saltar un poquito el programa porque fue martes del jaguar, y sí quiero comentarlo, porque en este martes del jaguar, la gobernadora de Campeche ya retomó, oficial, ahora sí que viene de nuevo la gobernadora, retomando, pues, estos chats, ya no son los audios, ya no es el tema de los audios, ahora son los chats. Y esto, creo que es un tema que obviamente se debe de discutir, porque la gobernadora lo que está haciendo es exhibir, pues, chats de WhatsApp, que evidentemente, y hay que decirlo porque de verdad parece que la gente como que, no sé, como que no, como que se les olvida, como que, como que no se acuerdan, no sé realmente qué pasa a veces con las personas, que no, como que no tienen una claridad a veces de qué tanto, van, señor productor, aquí me quiere quitar los cargadores, que no tienen idea de que se hace una, vaya, una representación de los chats tipo su tía, este, de la micha, que andaba diciendo que los chats, este, de, que estaba poniendo en su martes del jaguar la gobernadora, pues, eran unos chats que eran falsos, ¿no? Unos chats que no, como no tenían su foto y como no eran reales, pues, entonces la información era falsa. Recordemos que como literalmente fines de producción, lo que hace la gobernadora del estado de Campeche es una animación, no, realizan una animación relacionada a estos chats, poniendo los mensajes y fotografías de los personajes con fines meramente ilustrativos para que ustedes puedan ver de qué se trata. Entonces, en este chat que va a evidenciar la gobernadora, que justo es, me están compartiendo toda la información, pues, entre que habla de otra vez, literalmente, Alejandro Moreno Cárdenas con los periodistas, de cómo periodistas locales, pues, están tristemente, ¿no? Tristemente están vendiéndose por unos cuantos pesos, estos mismos chats que literal nos hemos, vaya, el mismo chat que pasó con Adela Micha, esos mismos chats se encuentran ahora, pero con, pues, otros periodistas en Campeche, conversaciones con Alejandro Moreno Cárdenas, para que vean que el poder sí seduce, o sea, el poder sí seduce a la prensa. Una cosa es que pudieran tener buenas relaciones con fines de informativos y demás, y otra muy distinta es que termines vendiendo tu libertad, vendiendo tu dignidad y vendiendo la verdad por unos cuantos pesos que te pueda dar el gobernador, la gobernadora o cualquier otro político, eso no está cool. Hay una diferencia brutal entre, y yo lo he defendido siempre, entre el presupuesto oficial, que lamentablemente se sigue sin regular. Ese es un gran problema, ¿eh? Y eso entra dentro de las competencias de los legisladores. Desde el dos mil veintiuno se les obligó a regular, dos mil veinte, perdón, se les obligó a regular la ley de este de la ley general de comunicación social. Si regulaban la ley a nivel nacional, entonces obligarían a los estados a homologarse con esa ley. No ha pasado. Como los diputados no han entrado a la ley general de comunicación social y de forma discrecional se siguen entregando recursos a los medios de comunicación, no entra el factor audiencias, que debería de ser el factor principal para entregar recursos. A ver, es como decir, no quiero pagarte por un alcance para que mi programa de gobierno llegue a las personas que tú informas y que te siguen. Entonces, la lógica indica, no es cosa tampoco de ciencia, que le vas a dar un mayor recurso a las personas que alcancen más gente. Esto incluyendo medios digitales, o sea, las distintas maneras de distribución. Les vas a dar un recurso conforme a la campaña que quieres informar. O sea, vas a pagar por publicidad como hacen todos los gobiernos y todos los políticos. Vas a pagar por publicidad, pero la vas a pagar conforme a las audiencias, conforme al alcance real, no conforme al poder que tengan las personas, que no necesariamente tiene que ser un poder de audiencia, sino que es un poder de dinero. Lamentablemente, así es como ha funcionado. Le están pagando más a los que solapan a los gobiernos, a los que se quedan callados, a los medios favoritos, a los que se benefician del erario, a los que le mienten a la gente, porque de esa manera pues tienen como un blindaje que los gobiernos para evitar caer quizás en errores y que la gente los siga queriendo. El rol de la prensa es brutal dentro de los gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que debe de pasar? Se debe de regular esa ley general de comunicación social para empezar a regular cómo se están destinando los recursos, tanto a nivel nacional como en los estados. A nivel nacional se pusieron las reglas cuando llegó el presidente, pero no es un tema que lo dicta sin la ley, sino que la ley es muy ambigua. Y esto es un acto de censura. Eso ha permitido que gobiernos como el que encabezaba Lito, gobiernos como los han encabezado el de Puebla Barbosa, o sea, gobiernos como los han encabezado distintos políticos, estén soltando recursos a los medios de comunicación para que se queden callados y los hacen ricos. Así que, dicho eso, vamos a ver este segmento del martes del jaguar para que se actualice qué es lo que pasó, qué es lo que se evidenció hoy y con quién diantres habló Alejandro Moreno Cárdenas, que si bien no son los audios como estábamos acostumbrados, pues son chats, son chats que también vale la pena. Vamos a ver qué es lo que pasó este martes del jaguar, para que usted no pierda detalle de qué dijo, qué le dijo y qué no se dijo en tiempos de la extorsión en el estado de Campeche. Veamos el video. Corre video. Ok, ¿por aquí está bien? Sí, o desde un número que sea solo con usted y su familia. Ok, saludos. Buenos días, presidente. ¿Podrá apoyarme con lo que me comentó la semana pasada con las despensas, por favor? Mismas que entregaré actividades a ras de suelo por los siete municipios del Distrito Federal 1, en estas fechas que la ciudadanía vería con gratitud. Le agradezco su gran apoyo. Abrazo cordial. Claro, te mando un abrazo fuerte, saludos. Muchas gracias. ¿Cómo van las cosas allá? Veo mucho movimiento en los medios. ¿Qué dice la gente de Morena? Les van a seguir haciendo las imposiciones y nadie hace nada, ¿no? Los tienen hincados. La mayoría no está acostumbrada a decirle no a la ida. Sí hay molestias. Inclusive desde hoy hay reuniones con diputados para convencerlos de que va Lázarus y mañana otro para decirles que así va con pozos. Lázarus y probablemente Liceo. Por ello, de manera personal decidí moverme en otros niveles. Más que en el 2015 empecé cierta independencia con ellos, aunque siempre he mantenido la relación. Y desde que lo conocí a usted, empecé a mirar más y a ver la política con todos sus matices y prejuicios. Muy bien, perfecto. Abrazo fuerte. Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Confesó. Por favor, eso es una declaración y dice que lo amenazaba Ay, pues qué dulces amenazas Bueno, lo amenazaba con privarlo de su imagen y que no lo dejaban verlo Sí, yo creo Pero bueno, también ahí hubo pues a raíz de que se da a conocer este material, pues empiezan a circular una serie de evidencias en donde se comprueba que lo obligaban incluso a venir al cuarto piso A que lo obligaban también Ni siquiera se lo enviaban por transferencia o algo por ahí Ah, sí, claro Y lo hacían hacer antesala, ¿eh? Para que todos lo vieran, lo evidenciaba Por eso digo, no le tenían tanto de respeto, ¿no? Ni porque era su espía De su espía favorita, eso sí se nota que no fue, ¿no? Pero, José Luis, ¿cómo puedes decir que te amenazan? Por favor Nunca nos los dijo, ¿eh? Porque en ese momento, pues a ver qué hacemos, si éramos resistencia Hubiésemos hecho cualquier cosa No, se acordó que hace cuatro meses él me dijo que me había dicho y que yo no lo dije Entonces, es un trabalenguas que solo él se entiende, ¿no? Y que apenas se acordó para tratar de justificarse Y que luego se toma a vueltas fotografías para tratar de, pues, de levantar aquí su dignidad Engañar a los demás integrantes de la fracción parlamentaria, al coordinador queriendo aparentar un respaldo que creo que no tiene Y que para nada, y que ya el presidente aquí de Morena ya nos dijo que ya presentaron, creo que el día de ayer y la solicitud de expulsión de Morena ante la Comisión de Honor y Justicia ya presentó también una carta ante el presidente, ante Citlali y la va a presentar también con el presidente de la Cámara de Diputados porque resulta que, pues, ayer se tomó el otro día se tomó una fotografía pues no están ni enterados pero él la muestra como ven, yo aquí me sigo relacionando con los machuchones de Morena y vean que, no, no, yo creo que es lo que no se da cuenta que cuando tú cometes una traición te vuelves polvo hubo, nada son muertos que no tienen tumba o tumbas que no tienen nombre quedan en el olvido así que, José Luis no tiene manera yo les dije sobrevivirá la vergüenza para él y para su familia desgraciadamente eso no se olvida queda como una marca de fuego así es que ya no que haya mejor ni hable y caricaturistas han dado cuenta de eso por ahí tenemos una caricatura que demuestra muy bien que traicionó al movimiento si, imagínate no mentir no robar y no traicionar y quiere mucho a López Obrador y fíjense que curioso la palabra traición y traidor no existe en maya ¿no? yo creo porque no se daban o porque no valían nada ya ni los ven desaparecen los hacen invisibles pero me causa mucha curiosidad porque estuvimos porque era matuyocol matutus pero no había traidor no traicionar entonces pues con el maestro un maestro me dijo pues digamos la verdad pero no es la verdad de la traición ¿usted cree maestro que existe la palabra traición? no existe una palabra específica que se utiliza para decir darle la espalda a alguien por ejemplo culpastique culpastique una palabra específica no, no existe pero no es una culpastique no, esto aquí nos clavó un machetazo ¿no? directo al corazón ¿no? porque no era no era un integrante cualquiera de Morena eso es lo que no se entiende porque es el dolor aquí en Juanchita no, era era el hermano el hijo y estábamos en la misma escuela de este gran líder que nos enseñó a soñar los mismos sueños caminábamos juntos y y teníamos las mismas esperanzas entonces nos ha costado trabajo creerlo y lo vuelves a ver y dicen no, no puede ser estoy dormida que me pellizquen ¿no? y no, esta es la realidad muy dolorosa porque caedores los hay por todas partes pero como el de José Luis ninguno nos había dolido es que el que haya nacido en casa es lo que duele más sí, era de casa nació en casa creció en casa aquí creció y como pues veíamos que se acuerde porque hubieron momentos tan difíciles no teníamos dinero para el movimiento y Andrés Manuel nos decía pues no hay dinero pero les voy a regalar unos tenis y un sueño no nos regaló nunca los tenis nos regaló el sueño entonces con el sueño luchamos 25 años y entonces pero él ya era diputado y además era el líder de la fracción de Morena entonces ya no estaba en la pobreza porque era un muchacho humilde ahora ya él tenía sus recursos propios y los que le podía dar el partido y después pues lo proyectamos y fue diputado federal entonces estando en estas posiciones que eran tan pocas las teníamos que teníamos que repartir pues no nos puede decir qué le hicimos José Luis ¿no? Así es no represión la que sufrieron los del 97 y por aquí ya tenemos el video a eso no le tocó el vivirla yo creo que y ahí sí le tocó gozar ser diputado ¿no? Aquí el video precisamente de esos años saciagos gobernadora sí porque mañana lo pasaremos para el día el sábado lo vamos a a conmemorar pero de cualquier manera para darles ahí un adelanto y ya pasemos a sí ajá la noche del 19 de octubre de 1997 dejó una de las huellas más profundas en el corazón de los campechanos hay un campeche antes y otro distinto después del 97 la brutal represión del gobierno despertó al pueblo que ahora está cada vez más cerca de cambiar la historia gases lacrimógenos fueron disparados zonas heridas de gravedad desaparecidos y lamentablemente muertos al menos dos entre ellos una menor sus padres fueron presionados para cambiar la versión ese año de 1997 año de elecciones Laida Sansores había ganado la gubernatura pero el sistema se negó a reconocer el voto de la mayoría hoy gracias a la lucha de tantos los delitos electorales son considerados delitos graves tras el fraude electoral contra Laida a la plaza de la república llegaron cientos de amas de casa obreros pescadores campesinos y maestros y poco a poco se convirtieron en valientes defensores de la libertad y la democracia la resistencia civil siempre fue pacífica Andrés Manuel nos dijo que cuando nos agredieran nos tiráramos al suelo y aguantáramos un mes antes golpearon al hijo de Laida en un intento de secuestro por estar filmando los hechos ha sido un trayecto largo a Campeche le toca hacer historia las condiciones están dadas la semilla que germinó en el 97 y que tomó fuerza con la llegada de Andrés Manuel hoy está más presente que nunca hoy el futuro de Campeche lo escribimos juntos nuestra mirada no está puesta en el pasado nuestra mirada está fija en la gran responsabilidad que tiene este movimiento de darle a Campeche y a los campechanos el lugar que se merece de fuerza maestro muy muy muchachos muy 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 y no nos dimos convencidos así que ese era ese era nuestro lema la resistencia ni se rinde ni se vende excepción toda excepción confirma la regla entonces bueno no estábamos equivocados ahora seguimos atención ahora sí atención a los priistas están gastando su dinero un poquito que les queda ya saqueó todas las arcas de Campeche ahora está saqueando las bóvedas del PRI así que cuidado porque los van a dejar para que no puedan hacer ni la campañita ni volantes van a poder repartir ahora los priistas en las próximas elecciones así es ya medios nacionales están dando cuenta de este saqueo a despoblado que se está dando por parte de los brother a las arcas priistas y bueno aparecen ahí campechanos amigos de Lord Brother uno de ellos Miguel Ángel Zulú que se ve beneficiado con cerca de 51 millones de pesos que está documentado además cobraba como consultor del PRI para la mitad del PRI gana 124 mil pesos pero ya netos 90 no le agregues tanto pero además se confirma que siempre ha sido así ahí por ahí está su cargo la denominación 124 mil 910 actualmente es consultor y aparte es proveedor del PRI tiene dos empresas campechanas una con el señor Miguel Zulú que tiene un nombre jefe de publicidad pero ya investigamos es de él integra y saben que hacen todas las empresas porque usa varias empresas es siempre muy versátil y todas las empresas hacen las cosas que no se pueden ustedes ni imaginar esta hace un laboratorio digital de pensamientos abstractos una cosa así eso es lo que inventan porque es intangible no le puedes ir a medir a ver si de veras dio los cursos el señor Zulú daba cursos organizaba cursos pero además ni siquiera cobraban dos millones no sé cuánto cuatro millones doscientos fue uno de los últimos contratos fueron un curso pero además era por videoconferencia ni siquiera tenías que ir entonces quién sabe de dónde te estabas sacando cualquiera se paraba prendía la aquí tenemos precisamente veintidós millones ciento treinta y nueve mil quinientos sesenta y un pesos que pues se va desglosando y además pues el total veinticinco millones y fracción en esta empresa integral las dos empresas mencionadas cuentan con un mismo domicilio fiscal en los precios así no aprende no aprende cambien de domicilio muchachos pongan el palacio de gobierno pongan una dirección yo se las presto aquí está precisamente CF publicidad e integrada estrategia globales el mismo domicilio insurgente norte número cincuenta y nueve edificio tres piso dos colonia buena vista de la alcaldía cuantemos a ver a lo mejor el arrendador es ahí también algún parente de los brothers no lo sabemos habría que checarlo también porque con eso de que todo circula entre ellos a lo mejor está en uno de los pisos de prío ya te sospechas todo pero en fin pero además se confirma que es de esa tendencia de estar manoseando los recursos por ahí hubo una queja de una exalcaldesa que lo estaba acusando en su momento cuando fue contralor y cuando fue funcionario de la auditoría superior de obligarlos a contratar sus servicios así como los doctores que te atienden en el servicio público pero te mandan a su consultorio privado para que te puedan sanar pero una de esas empresas se creó a los dos días que más o menos no les exagero a lo mejor fue a las dos horas pero se fue inmediatamente que él llegó al PRI creó esta empresa con esta señorita que ahí tenía creo que ustedes el nombre entonces una también María Luisa María Luisa que también fue funcionaria en su momento también fue funcionaria todos muy cercanitos para que todos le hagan el paquete y él quede como impoluto porque lo quieren que se van a salvar de esa manera nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón aquí hay otra empresa Pudkit contrato de 26 millones de pesos precisamente es la que le comentaba la otra empresa que también pues está sirviendo para ese saqueo despoblado de las cocas bueno ni tan pocas son como mil millones que todavía andan bailando por ahí pero en dos meses cerca de 580 millones en dos meses ya se llevó 52 millones de pesos a través de esas empresas atención priistas si ustedes no hacen nada yo que más puedo hacer por ustedes ya les pasé el tip ni ahora me van a pedir que haga resistencia civil para apoyarlos no yo creo que si se tienen que organizar porque también hay priistas que pues defienden que creen en su partido y pues háganlo porque la verdad permitir que ha despoblado lo poco que queda se lo están llevando pero según el universal que sacó un artículo dice que ya lleva ahorita 570 millones de pesos que ha sacado los últimos meses está como desesperado ahora sí creo que hay que tocarle las golondrinas ya sabe que ya no le queda de otra ya le está dando abrazo a Beatriz pero entonces como los años de Carranza se está llevando así como a nosotros que no nos dejó ni lápices ya perdida sántale ahí está le dejé el segmento completo para que no diga que le corte que no la censura que no sé qué Alejandro Moreno Cárdenas saqueando las arcas del PRI ya hasta el universal que no sabe leer bien el contrato se lo está reportando espero que se haya leído bien el contrato y que no se hayan equivocado en los montos porque luego como que se les chanflea por ahí la cosa pero pues sí es un gran mensaje para los pristas ese tema de los contratos pasa con muchos políticos de muchos partidos así que aguas mensajito para todos no vaya a ser que en el caso del PRI que por si andan bajos de lana porque ya no reciben los presupuestos que antes recibían los vayan a dejar sin dinero para hacer la campaña están viendo que se están peleando por quién va a ser la candidata o el candidato del PRI ya no saben si van en coalición o no no han podido sacar a Alejandro Moreno Cárdenas y mientras no lo logran sacar el señor sí hizo su casa blanca con el dinero de los campechanos que casa no se va a hacer con el dinero de los pristas ahí les va entre traiciones y alitos te veas hola ¿qué pasó señor productor? ¿por qué huyas de la cámara? ¿por qué huyas? ¿saluda a los fans? ¿es nuestro video de sierra? ¿saluda a los fans? ¡ah! le quiere presumir brazos el señor productor sí mira nomás échate pero ponlo así ponlo así ponlo así que se vea la lonja pura galleta pura galleta el señor productor no hombre ya para tus pensajes hazte para allá en vez de que vayan a compartir el video le van a poner dislike ¿qué pasó? ¿qué pasó? pues bueno si les gustó este video no se les olvide dejar su like suscribirse y activar la campanita manitas suelta las manitas suscríbete 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 y si te gustó el video suscríbete y compártelo y compártelo y compártelo y compártelo porque hay que desfifilizar a la nación ¿verdad? aquí adiós discúlpenlo tiene déficit de atención nos vemos